Hola, soy Jordi Sierra de MAPEI y en el tutorial de hoy os vamos a explicar cómo funciona la versión escritorio de la aplicación UNE 1380002 que, como recordaréis, es una aplicación que nos permite seleccionar los adhesivos y morderos de rajunta adecuados en función de distintas situaciones de colocación de cerámica, tanto por tipo de baldosa, como la ubicación, como el soporte. En esta nueva versión escritorio nos va a permitir, además de trabajar más cómodo, al final de la recomendación poder exportar la solución que ya hemos elegido a un formato Excel que a su vez tendrá formatos de distintas plantillas para distribuidor, con nuestro logo personalizado, nuestra dirección, todo preparado para que podamos entregar este mismo documento al cliente final. También en caso que seas colocador, te aparecerá la misma plantilla con la opción de añadir además el coste de mano de obra. Si eres técnico o eres un prescriptor o arquitecto, te va a permitir exportar también en distintas pestañas de Excel con los distintos formatos de bancos de precio que hay en el mercado español. Bueno, si no conoces aún esta aplicación, te sugiero que vayas a visualizar un vídeo, que te dejo aquí mismo una tarjeta, para que puedas ver y aprender cómo se utiliza y cómo puede sacar partida esta aplicación, tanto en versión móvil como en versión tablet o escritorio PC, como es la que explicamos en este tutorial. Bueno, dicho esto, empecemos con el tutorial. Bueno, ahora que estamos ya delante del ordenador, os vamos a mostrar cómo poder llegar a utilizar la versión web de la aplicación 1.18002, que ya conocéis, vía nuestra página web. La podemos encontrar por dos vías. Si os fijáis aquí en la página web, hay el texto de menú arriba, en el que también veremos que se puede buscar por ahí, pero también nos lo encontraremos en este banner, que ahora mismo veréis que van apareciendo noticias, noticias destacadas, digamos, tanto de obras como de programas, como de distintas novedades de sistemas de MAPEI, y podremos llegar a través de este, porque también, si no recuerdo mal, aparece ahora en nada pues la noticia de la novedad de esta nueva versión web de la aplicación que ya conocéis. Aquí mismo. ¿Veis? Aquí ya aparece. App y web colocación cerámica. Asegura la correcta elección de productos para colocación de cerámica según la norma 1.18002. Y aquí nos aparece, descargatela o úsala online. Bien, pues bien, clicaremos aquí y nos va a ir a la página explicativa, también para descarga, de esta aplicación. Veremos también aquí un texto explicativo, más abajo, donde explica los criterios que utiliza esta aplicación, así como también este texto explicativo que nos explica que de la versión web hay la posibilidad de exportar a un Excel el resultado final de nuestra elección. Eso nos servirá tanto para distribuidores de colocadores, pues hacer sus presupuestos, como también a arquitectos y técnicos poder exportar luego a un banco de precios la partida generada. Más abajo también encontraríamos vídeos tutoriales, pero bueno, vamos ahora a explicar otras cosas. Como puede ser la opción de descarga desde la web, tanto para Google Play como Apple Store, según el dispositivo que tengamos, como en este caso, y es el motivo, digamos, de este videotutorial, el enseñar cómo hacer su uso online a través de esta web, porque nos va a suponer una serie de ventajas importantes por el hecho de poder registrarnos y hacer que haya una parte de personalización que nos permita darle un mayor rendimiento a su uso. Lo explicaríamos aquí y nos iría ya al uso de la aplicación. Esto lo explicaremos más tarde. Ahora volvamos para atrás y vamos a ver la segunda opción de cómo encontrarlo, que esta sí va a estar disponible siempre, porque no solo va a ser cuando esté como noticias desacadas. Miremos aquí en el texto aquí arriba, aquí donde pone acerca de soluciones, y miraremos más a la derecha donde pone herramientas, herramientas online. Clicaremos aquí y veremos que vamos a este menú donde hay herramientas y descargas. El primero es documentación técnica, calculadora de juntas, y aquí, en este caso, es tu proyecto Cerámica 1.118.200, que sería el enlace para entrar a utilizar esta aplicación versión web. Clicaríamos aquí en la aplicación y volvemos a estar donde estábamos antes. O sea, llegamos al mismo sitio por cualquiera de los dos días. Clicaríamos aquí en el Úsola Online. Vemos que llegamos al mismo sitio. Daríamos Iniciar Recomendación. Tenemos tres opciones. Iniciar Sesión si ya estamos registrados. La última opción, que también sería Usar sin registrar, y la de que explicaremos hoy, que es la de Fase de Registro, que solo tenemos que hacer una vez para así sacarle más partido. Bueno, pues ahora a continuación veremos cómo funciona la aplicación en esta parte de la fase de registro. Ya estamos de nuevo dentro de la aplicación. Vamos a ver ahora cómo la vamos a usar. Vamos aquí a Iniciar Recomendación. Aquí nos salen las tres opciones que hemos comentado. Iniciar Sesión, Registrar o Entrar sin registrar. Le daríamos a Registrar. Y aquí nos salen pues tres opciones, Identificarnos. En este caso, según el tipo de usuario que deseamos. Por ejemplo, si fuéramos proyectista, clicaríamos aquí y aquí nos explica las ventajas que supone registrarse, ¿no? Porque te permite luego exportar a un documento tipo Presto de Acae o Arquímedes o la aplicación de Banco de Precios de ITEC. Si seleccionamos Distribuidor, nos permite que destaquemos qué productos son los que tenemos en stock para hacer la recomendación de producto, así como también poder exportar al final, en una plantilla de presupuestos, la elección que ya hemos hecho de adhesivo, de junta y de tipo de baldosa. Si fuéramos colocador, pues también nos permitiría, parecido a lo de Distribuidor, pero además añadir los costes de mano de obra en esa plantilla de presupuestos final. Y aquí, en este caso, seleccionamos Distribuidor, que sería nuestro caso. Bien, ya hemos decidido registrarnos como Distribuidor. En este caso, vamos ahora a cumplimentar lo que son la plantilla que nos pide información a incluir como Distribuidor. Bueno, vamos a poner primero nuestro nombre, que es el nombre que aparecería en la plantilla cuando en el documento final Excel le entreguemos a un cliente o se lo enviemos. Jordi Sierra, nos inventamos una empresa ceticia, Sierra Distribuciones. Pondríamos aquí una dirección, voy a poner la dirección de MAPI, como ejemplo, con su código postal, que también aparecerá, pues, y esta dirección en la plantilla. Pondríamos también un teléfono para que nos puedan contactar. Nuestro cliente a lo que le entregamos la plantilla. Y aquí ya pondríamos también el correo electrónico. El correo electrónico es importante que pongamos, es el que le aparecerá al usuario, también sería nuestro registro, será nuestro usuario cuando iniciamos sesión. Y la contraseña, pues también. Bien, aquí ponemos una contraseña, pues, siete, ocho dígitos, con retras y números. Y aquí ya daría la parte de personalización. Aquí nos permitirá incluir nuestro logo. Ahora buscaríamos nuestro logo para que aparezca en la plantilla. Luego, en este caso, de Sierra Distribuciones. Busco aquí, selecciono archivo, me abriría una carpeta, y aquí ya tengo una carpeta abierta. Me salen dos logos, ejemplo, de Sierra Distribuciones. Selecciono, pues, este de aquí. Quiere ser un fichero en JPG o PNG también. Seleccionamos y este sería el logo que hemos seleccionado. También iríamos aquí a la parte de Condiciones de venta, porque esta plantilla, en la segunda hoja, aparecerán impresas, pues, las condiciones de venta, pues, si lo queremos utilizar a modo de presupuesto. Bueno, ahora aquí, pues, voy a duplicar pantalla, pero voy a buscar un documento Word que tengo abierto por aquí, para hacer un copia-pega de las condiciones de venta. Aquí lo tengo. Ese es un ejemplo. Cogeríamos el de nuestra empresa, si es que ponemos condiciones de venta en nuestros albaranes o ofertas. Hacemos un copia-pega. Vamos a copiar. Venimos aquí y ponemos pegar. Y ya tenemos, pues, el texto que aparecerá en la segunda hoja de nuestra plantilla de presupuestos. La que nos genera, pues, esta aplicación. Le damos a continuar. Y aquí, incluso, mira, nos detecta que estamos introduciendo una contraseña. Nos permite guardarla, pues, Google, si utilizamos este navegador y estamos, pues, con nuestro usuario abierto. Y aquí ya tenemos la fase, digamos, donde como distribuidor tendremos la ventaja de incluir los materiales que tenemos en stock para que la aplicación nos vaya sugeriendo, nos destaque, aquellos productos de MAPI que tenemos en stock. Aquí, por ejemplo, pues, de adhesivos. Seleccionamos MAPI C1, un adhesivo, pues, más básico. Adhesivo XP7 para un adhesivo para porcelánico. Cogeremos de los S1, pues, por ejemplo, el que era Flex Extra S1 de adhesivo deformable. También seleccionaríamos Ultra Detestados como adhesivo altamente deformable, cementoso. Podríamos seleccionar adhesivos experimentales como adhesivos de estos listos al uso. Que era el Astic Tech como adhesivo de resinas reactivas. Y adhesivos rápidos, podemos coger, por ejemplo, el Rapid para piedra. Y el Astor Rapid, que sería el Top Gamma, como adhesivo, no solo muy deformable, sino también muy rápido. Para aplicaciones un poco más singulares. Y de juntas, pues, seleccionaríamos la junta que tengamos en stock en nuestro almacén. Pues, generalmente, pues, sería Ultra Color Plus. O, por ejemplo, que era Color SF como junta extra fina. Y vamos a seleccionar, pues, una Epoxy para tener algo distinto, que era Epoxy HQ. Y ya está. Ya habríamos concluido la fase de selección de los cuidados que tenemos en stock. Aquí podríamos volver a la parte de datos de usuario, por si queremos corregir nuestra elección, usuario, etc. O damos aquí Iniciar Recomendación. Y ya estamos. Ya estamos en el uso de la aplicación normal. Ahora aquí vamos a ver, vamos a ver un ejemplo muy, muy rápido, donde veremos las ventajas de haber indicado que stock teníamos. Seleccionamos, por ejemplo, aquí Sur e Interior. Uso, pues, decíamos, en el pavimento interior ponemos Uso Residencial, que sería Residencial Público el más normal. Ponemos un soporte para hacerlo algo especial, pues, ponemos Reicido Cementoso con calificación radiante. Valdosa, pues, seleccionamos algo para la opción de habitual, que es Porcelánico. Y vamos a coger unas mías, aquí sale 60 por 30, como más normal, pero vamos a modificarlo. Vamos a poner 900, una pieza 90 por 30. 900. Tiramos adelante la siguiente pantalla, que se ve por aquí. Y ya nos va la parte adhesivo. Y aquí vemos como ya nos sale destacado KeraFlex X3-S1, porque lo hemos marcado en la fase previa de productos que tenemos en stock. Seguimos los pasos que toca, doble encolado, elección de llana, ancho de junta nos recomienda 3 milímetros, por hacer la selección radiante. Y aquí también vemos destacados los juntas, el negrita, que hemos marcado tenemos en stock. Ultra Color Plus, KeraColor FF y KeraFox FQ. Seleccionamos la primera y vamos a seleccionar el color, entre los que hay. En este caso, pues, Ultra Color Plus, seleccionamos Terracota. Y ya está, ya tenemos la descripción básica de la partida. Esto lo podemos exportar, pero vamos a seleccionar antes los metros cuadrados, para que nos haga los cálculos de consumos. 100 metros cuadrados, tenemos aquí compartir y podemos enviar por correo o copiar-pegar para incrustar este texto más simple. O, la parte importante, que es descargar el Excel que vamos a ver a continuación. Aquí vemos que nos está descargando aquí abajo. Vemos el Excel que ya se está... Vamos a clicar para abrir. Y vemos que se nos está abriendo. Aquí nos preguntará si nos fiamos o no del archivo. Leiremos que sí. Aquí nos abre el Excel y ya vemos... Vamos a dimensiarlo esto para que lo veamos bien. Vamos a darle un poco de zoom. Y vamos a ver cómo se nos ha autocumplimentado ya el Excel con toda esta información. Aparece que aquí abre todo el logo que hemos incorporado de Sierra y Distribuciones, el logo de MAPEI. Lo podemos hacer más grande. Ya nos aparece lo de Sierra y Distribuciones, Jordi Sierra, Calle Valencia, el teléfono, el correo que a veces es nuestro usuario. Y aquí podemos poner el número de presupuesto si hacemos registro. Dentro de la empresa y los archivamos, 01 del 2021, y poner el usuario al que se lo vamos a entregar. Pues Antonio, por ejemplo, como se llame, el teléfono y su mail de contacto. Y aquí veríamos ya la parte importante, que es la descripción, digamos, de la partida que le vamos a entregar. Con todo lo que hemos visto antes y la partida individual. De los adhesivos, el consumo, en este caso el que era Flex XTS1, el precio total, el grés porcelánico, que hemos seleccionado. En este caso no personalizado. Vamos a personalizar y poner un precio tarifa que tenga. Pues podemos cambiar, no vale que 27, ponemos 29. Y en la parte del texto podríamos seleccionar, pues poner el nombre, el modelo del grés porcelánico. También en la morteria de juntas nos sale el consumo, su PVP, hasta las crucetas incluso nos salen con su PVP, ejemplo que también podemos fijar. Y el precio final, que sería la partida, pues en torno a unos 4.000 euros de materiales. Y las condiciones de venta. Las condiciones de venta, no es que eso nos ha quedado un poquito en la página inicial, aunque va a la segunda página. Podemos corregirlo y entramos aquí en la celda y aquí le damos Alt-Return y tiramos para que nos salte a la siguiente página. Y ya hemos modificado y ya nos va el texto para que aparezca cuando lo imprimamos en la parte trasera de la hoja. Bien, ya tendríamos el presupuesto para imprimir y enviar al cliente o enviarlo. También tenemos la opción de darle aquí a colocador, si vemos un colocador, y veremos que en esta pestaña sale exactamente lo mismo que la anterior, pero nos permite añadir la mano de obra y el precio. Si al de primera podemos modificar, si nos parece poco, 18 euros al metro cuadrado. Ponemos 21 y el ayudante de alicatador, pues modificamos también ese precio. Y vemos como la partida ya incluye, en este caso, pues la mano de obra. También habría otras pestañas, que en este caso, más abajo podemos ver, que son vinculadas a, en este caso, a pestañas que sacan partido por los arquitectos o técnicos para generar partidas. Y bueno, pues ya vemos, aquí ya lo tendríamos, ahora solo le damos a guardar, guardamos el fichero, lo renombramos. Podemos poner presupuesto, presupuesto 1 para Antonio. Y le damos a guardar. Pues ya lo tendríamos. Ya teníamos guardado el fichero, podemos volver atrás. Y esta sería la explicación básica de la fase de registro de la aplicación y su uso.